¿Cómo puede afectar el Tren Maya al medio ambiente y a mi comunidad? El gobierno federal ha dado a conocer poca información sobre el proyecto del Tren Maya, pues aún no se hace público el proyecto ejecutivo. Se ha dicho que tendrá una longitud total de 1.460 kilómetros, con 18 estaciones y 12 paraderos. Su velocidad máxima para pasajeros será de 160 kilómetros por hora y 120 kilómetros por hora para carga. Cruzará 52 municipios en cinco estados del país. El gobierno federal ha señalado que el proyecto del Tren Maya es el primer paso de un plan de desarrollo que implica nuevos centros urbanos, reorganizar los centros urbanos existentes y la llegada en la península de Yucatán de personas migrantes. Según el gobierno, cuenta con derechos de vía en 547 kilómetros existentes que se deben renovar. Faltaría por adquirir el derecho de vía y construir más de 1.000 kilómetros, es decir, el 68% del proyecto. Faltaría por construir las estaciones del ferrocarril, dos libramientos carreteros nuevos, así como nueve zonas de desarrollo ligadas a las principales estaciones de ferrocarril. Todo ello abarca en conjunto más de 14.000 hectáreas. El sureste mexicano, riqueza natural y cultural. La zona del sureste mexicano por donde pasará el Tren Maya es rica en diversidad biológica y cultural. Cuenta con selvas, manglares, sabanas, petenes, cenotes y dunas costeras, entre otros ecosistemas. Es hogar de gran cantidad de especies de flora y fauna y muchas de ellas en alguna categoría de riesgo. La región es también hábitat crítico de una de las colonias más grandes de murciélagos que existe en el sureste de México, la Cueva y el Volcán de los Murciélagos, ubicada dentro de la Reserva Estatal de Balamcú. Posibles impactos ambientales y sociales del Tren Maya Deforestación de 2.500 hectáreas de selvas húmedas y secas por construcción de la obra y por cambios de uso de suelo. Conflictos sociales por tenencia de la tierra 53% del trazo del Tren Maya se encuentra sobre terrenos ejidales. 177 ejidos potencialmente afectados. Impactos en áreas naturales protegidas por donde pasará el Tren Maya. Pérdida de hábitat, fragmentación, atropellamientos y bloqueos de paso de fauna. Generación de ruido que puede afectar particularmente la orientación de los murciélagos. Presiona la zona arqueológica de Calakmul por incremento de visitantes de 40.000 actualmente a 3 millones esperados. Muchas comunidades de Calakmul no tienen servicio de agua potable. Deben captar agua de lluvia o extraerla de un pozo, hervirla y filtrarla varias veces. Hay riesgo de desabasto de agua potable. Muchas comunidades de Calakmul no tienen servicio de recolección de residuos. Hay riesgo de crisis por la acumulación de residuos debido a la llegada de 3 millones de personas al año y al desarrollo que se producirá. Varias comunidades temen perder su vivienda. Hay riesgo de desalojo forzoso y desplazamiento por el Tren Maya. Las comunidades mayas requieren contar ya con información y se les debe permitir expresar su consentimiento en las decisiones que impactarán radicalmente su forma de vida y su entorno ambiental.